hoy les voy a compartir cómo preparé estas riquísimas tortillas de harina con un ingrediente secreto que aquí se los voy a decir cuál es el ingrediente que usamos para hacer estas tortillas que quedan bien suavecitas miren no se quebran no están quebradoras quedan suavecitas para hacer unos unas quesadillas unos burritos unos taquitos espero que les guste que se animen a prepararlo y aquí les voy a decir el ingrediente secreto hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin más espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a preparar unas tortillas de harina súper suavecitas ingrediente secreto que ahorita se los voy a revelar ahorita les voy a decir cuál es el ingrediente secreto que le vamos a poner espero que les guste que se animen a prepararlas estas tortillitas de harina quedan súper suavecitas para hacer unos taquitos unos burritos así que pues vamos a empezar vamos a empezar aquí tengo un tercio un tercio de taza de agua tengo un tercio de taza de manteca y la metí al microondas poquito para que se hable se derritiera un poco tengo dos tazas de harina de trigo de todo uso arroyal vamos a usar una cucharada y el ingrediente secreto vamos a usar leche de coco yo estoy usando esta marca pero ustedes pueden usar la de su preferencia y vamos a usar media cucharadita de sal así que vamos a poner nuestro aquí un sedazo y vamos a tamizar aquí tengo mis dos tazas de harina y las voy a poner aquí dos tazas de harina una pizca de sal o una cucharadita vamos a poner aquí y vamos a tamizar todo muy bien dos tazas de harina una pizca de sal o una cucharadita vamos a poner la manteca derretida yo la puse un poco que se derretiera va a ser un tercio de taza vamos a revolver vamos a agregar nuestro tercio de agua y vamos a empezar a hacer a mezclar aquí muy bien así me y ahora le vamos a poner nuestro ingrediente secreto que va a ser la leche de coco también le van a poner un tercio bueno la leche de coco le van a poner la necesaria aquí yo voy a poner lo de un tercio de leche de coco y si ocupo más más leche y no van a saber a leche de coco vamos a amasar y les digo si necesito más leche de coco le agrego más por eso eso se lo van a poner al último para que si su masa la necesita se lo agreguen vamos a revolver muy bien y miren aquí a mi masa le falta le voy a agregar otro poquito casi se va a llevar como media tazita bueno aquí la voy a sacar de mí de mi molde de mi molde y la voy a la voy a amasar aquí en una en mi área de trabajo la voy a amasar muy bien y la vamos a amasar que no nos quede dura tiene que quedar suave una masa suave elástica para que nos salgan esas tortillas bien bonitas bueno yo usé esta miren ya ustedes usan la de su preferencia la marca no importa solo que les tienen que dar una masa suave bien suave y elástica así y el secreto va a ser que la amasen bien amasé mi masa como unos 5 minutos miren y si ven ya está miren miren mi masa está perfecta ya vamos a a sacar las bolitas más o menos vamos a sacarlas de este tamaño un tisla de puño de su mano como si fueran a hacer tortillas así miren está muy grande 6 las voy a meter aquí en el bol aquí las voy a dejar reposar unos 20 minutos aquí y este bol trae su tapa así que la vamos a tapar vamos a tapar así si no tiene tapa con una servilleta vamos a dejarlas unos 20 minutos que reposen y ya volvemos para estirarlas bueno ya tenemos aquí nuestro comal precalentándolo tiene que estar bien caliente ya para vamos a empezar a estirar nuestras tortillas aquí las tenemos ya tapaditas miren las dejé 30 minutitos miren ya están bien esponjaditas listas para estirar miren vamos a estirar tenemos que tener harina extra voy a meter mi bolita así para empezar a estirar aquí con un rodillo miren quedan le vamos a poner al rodillo harina extra así para que no nos las pegue y la masa queda pero bien suave se deja manejar miren vamos a hacer así para arriba para abajo las vamos a ir volteando miren que manejable queda la masa la tortilla el comal debe estar caliente a temperatura media alta porque si no si las hacen a temperatura baja las tortillas se les van a hacer tiesas les quedan tiesas tienen que estar a temperatura media alta miren miren que hermosos están quedan ahí está ahí está nuestra tortilla vamos a ponerla en el comal aquí y la vamos a ir acomodando así vamos a agarrar otra bolita y vamos a ponerle harina aquí vamos a estirar y la vamos a dejar unos minutitos voy a ponerla de esta para acá para que vean unos minutitos y vamos a voltear así miren 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 así nos van a quedar miren los voy a poner este comal es eléctrico y como que ya que está muy caliente se apaga entonces no quiero que me las van a dejar tiesas miren pero pues así quedan miren acá tengo ya otra lista ahorita les voy a mostrar miren Aquí ya puse mi comal mejora en la estufa para que esté más caliente porque el eléctrico no estaba calentando bien. Ahí ya puse mi tortilla, no me quedaron perfectas, no soy muy experta en hacer las tortillas pero trato de, yo soy un ama de casa y pues para que aprendamos todos juntos. Miren así quedan, las van a dejar unos dos minutitos por un lado y las van a voltear. Vamos a esperar que se cosa de un lado y de otro para que vean que quedan bien bonitas estas tortillas. Así va la tortilla, miren, así nos va quedando nuestras tortillas, miren. Quedaron bien bonitas, casi estas no se esponjaron mucho pero la verdad que sí se cosieron rápido y este quedaron muy bonitas, muy suavecitas, la mera verdad que sí quedan muy suavecitas y me van a decir, no, yo esas tortillas van a saber a leche de coco. No, no saben nada, no saben a leche de coco. Quedan riquísimas. Voy a dejar unos segunditos y vamos a voltear. Chicas y chicos, pues este fue el resultado final de nuestras tortillas de harina. Miren qué hermosas quedaron, miren, bien suavecitas, las doblan, no se quebran, miren. Miren, quedan bien buenas como para unos taquitos, unos burritos y quedaron, la mera verdad, quedaron bien sabrosas, riquísimas. Espero que se animen a prepararlas, miren. Una quesadilla con queso, con frijoles, quedan pero buenísimas, miren. No se quebran, quedan bien suavecitas, no saben a leche de coco, quedan bien buenas, miren. De verdad que espero que se animen a prepararlas. Suscríbanse al canal, toquen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Y pues nos vemos para el próximo video. Bye.